Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos con el estudio de la palabra. Eclesiastes capítulo 3. Recuerda, hay un mensaje de Dios para ti hoy. Dice el versículo 1 en adelante. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. La vida está llena de alegrías y tristezas, de triunfos y derrotas. La vida es un contraste que hace de ella un equilibrio. Si solo tuviéramos triunfos, el hombre se convertiría quizás en un Dios. O si la vida estuviera llena solo de tristezas, sería una miseria infinita. Por eso, gracias a Dios, porque tenemos un contraste y debemos ser conscientes de ello y estar tranquilos y recibir lo que venga, lo que enfrentemos con la confianza en Dios, porque cada cosa hace parte de nuestra formación. Y vamos a leer el versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene afanarse? Esto es una pregunta retórica que tiene una respuesta muy implícita. Nada. No hay ningún provecho en afanarse. Por eso nuestro Señor Jesucristo ya lo dijo en Mateo 6, 25, nos dice la palabra, no se afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o beber? ¿O qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y comienza a decirnos el Señor, mirad las aves de los cielos. Y finalmente nos pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y es una promesa que si nosotros buscamos al Señor, buscamos a Dios en primer lugar, nos acogemos a su voluntad, vamos a tener tranquilidad porque el Señor va a proveer, nos va a sostener y nos va a ayudar a soportar las cosas malas y a gozar de las cosas buenas de manera equilibrada. El versículo 11 nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aunque no podemos entender todo, sabemos que Dios todo lo ha hecho hermoso. Nada más miramos alrededor y contemplamos cuán linda es la naturaleza. Queridos amigos y amigas, Dios todo lo hizo hermoso. Y además este versículo nos presenta algo muy importante, es que Dios ha puesto en los seres humanos un sentir de que la vida va más allá del presente que estamos viendo. Hay una eternidad y tenemos ese sentir en nuestro corazón porque Dios nos hizo con ese sentimiento y además nos hizo para vivir eternamente, solo que el pecado truncó este plan. Pero nuestro Dios tiene ya el plan de la redención en marcha para darnos la eternidad que se ha perdido. Y el versículo 12 nos dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Qué lindo este versículo, no hay cosa más linda que alegrarnos en hacer el bien. Es decir, cuando nosotros hacemos lo bueno, cuando hacemos el bien, eso genera mucha alegría en nosotros, mucho bienestar. Por eso pensemos en este día en hacer el bien. Versículo 17, Y dije yo en mi corazón al justo y al impío juzgará Dios. Aquí viene una enseñanza que nos da respuesta a todo este enigma de la vida, toda la controversia del mundo, es que Dios tiene un juicio en donde nos dará la recompensa a cada uno y allí se dará entonces lo que Dios siempre quiere darnos desde el principio, la eternidad en una vida feliz para siempre. El versículo 22, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? No podemos conocer el futuro. Y aquí concluye que debemos alegrarnos de los logros de nuestra vida, disfrutar de nuestro trabajo, de lo que tenemos hoy, de este tiempo presente, de la familia, de las cosas, de lo que estudiamos, de lo que hacemos. Disfrutemos hoy este día porque no sabemos qué pasará mañana, no podemos conocer el futuro. Y la mejor manera en el contexto de este capítulo es viviendo este día, alegres, compartiendo, sirviendo, amando, ayudando, haciendo el bien. De esa manera somos felices hoy y seremos felices en la eternidad porque cuando se establezca, cuando Dios a través de Jesucristo venga y haga el juicio, entonces por estar en el bien, en su voluntad, seremos declarados buenos por la eternidad. Queridos amigos, hagamos el bien y seamos felices. Llegamos al final, queremos orar recordándote que compartas este video con todos tus contactos. Y en este momento quiero orar por tu necesidad. Recuerda enviar tu pedido o alguna inquietud que tengas. Estaremos listos para responder. Inclina tu cabeza conmigo. Querido Dios, gracias te damos por este lindo mensaje de tu palabra que nos invita a vivir sin afanes, confiados en ti, haciendo el bien y esperando, Señor, tu voluntad final en ese juicio donde tendremos la recompensa de la vida eterna. Señor, te pido la bendición por cada uno de los que ven este video. Bendíceles en las necesidades, provee. En los fracasos o en las alegrías, dale, Señor, el vivir agradecidos contigo. Que todos podamos estar felices con este día que nos das. Aprovechar el momento para darte a ti la honra y la gloria en lo que hacemos. Te pedimos, Señor, esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y le deseo a todos un lindo día.